El día de hoy nos encontramos en el Festival de los Precios Bajos, pues una de las asesoras comerciales nos vio pasar y decidió llamarnos, hey mira ven te comparto todo lo que tenemos y pues para eso está Jennifer aquí, Jennifer bienvenida al canal ATV y bueno cuéntale a todos los televidentes las grandes promociones que trae el Festival de los Precios Bajos aquí a Granada Meta, una empresa que lleva ya varios años acá forjándose el famosísimo Hueco, el famosísimo Sótano, Jennifer bienvenida ahora sí a las cámaras de ATV, cuéntanos cuáles son esas promociones. Julián estamos aquí en el Festival de los Precios Bajos, pues como decías tenemos Precios de Locura, tenemos peluchería desde Milena adelante, tenemos árboles de dos mil pesos en adelante, tenemos arginaldas, tenemos como ves aquí al fondo tenemos los stickers para las puertas en 3D, tenemos bolas decorativas para los árboles desde la más pequeña hasta la más grande, tenemos muchos productos para ofrecerles aquí en el Festival de los Precios Bajos. Claro que sí, le tenemos los árboles para que decoren su escritorio. ¿Árboles en qué tamaño? De los pequeñitos, de dos mil en adelante le tenemos para que decoren su escritorio y luces navideñas también, le tenemos mangueras para que decoren su frente de su casa y muchas cosas más. Así como dice Precios de Locura, todos somos locos en la Navidad. Tenemos Papá Noé movibles, tenemos regalos con luces, tenemos así muñequitos de nieve, tenemos las medias para que cuelguen en la puerta de su casa, tenemos las coronas navideñas, gorros navideños, las aguinaldas, tenemos las bolitas navideñas, las luces desde dos mil pesos en adelante, tenemos maracas, tenemos gorros para los bebés, tenemos también encuentran decoración para los pesebres. Entonces señores y señores, ya saben todos ustedes lleguen aquí al festival de los precios bajos, les están ofreciendo varias cosas, como lo estaba diciendo ahorita Jennifer, vamos a reiterarlo. Jennifer decía que hay árboles de navidad de dos mil pesos en adelante, que hay accesorios para los árboles de mil pesos en adelante, bien sean muñecos o decoración como tal, bolitas, bolitas de esas de navidad, esas de colores, esas bonitas que de pronto le parecen atractivas a los niños, también están ofreciendo la decoración y demás para todo lo que tiene que ser el pesebre. Aquí el festival de los precios bajos los está esperando con las puertas abiertas, ya saben lleguen pronto, no se dejen coger la noche porque la víspera de navidad trae grandes promociones para todos ustedes, los televidentes del canal ATV y bueno, los clientes del festival de los precios bajos, así que los invito, recuerden, festival de los precios bajos, el famosísimo sótano, el famosísimo hueco, como el túnel también lo están distinguiendo, así que aquí en el festival de los precios bajos los están esperando con las manos abiertas, mi querida Jennifer también los está esperando para ofrecerles todo, todo en variedad para la decoración de su hogar, para la decoración de su establecimiento, para la decoración de su oficina, mejor dicho, aquí todos lo pueden encontrar en el festival de los precios bajos. Música 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 Música